Cartoon Network está haciendo un mashup de fanart épico. Puedes ingresar a nuestro sitio cnfanart.com diagonal mashup y elegir un cuadro. Colorear tu cuadro de la forma que se te ocurra. Solo asegúrate de no cubrir el número del cuadro con tu arte. Y no pongas información personal. Nada de nombres o firmas. Cuando tu cuadro esté terminado, debes hacer clic en enviar. Asegúrate de aceptar los términos y condiciones. ¿Qué estás esperando? Elige tu cuadro y conviértete en el maestro de mashup.